Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 7 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión veremos las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? ¿Será lo mismo? Bien, cuando uno desarrolla una tesis, normalmente revisa abundante libros, revistas, artículos científicos, investigaciones anteriores. Pero no todos ellos son citados dentro de la investigación, sino que sirven para darnos una idea mejor de lo que estamos investigando. Nos orientan también en la investigación, pero no necesariamente todos los citamos. Entonces, el conjunto de todo el material, llámese libros, tesis, artículos científicos, etc., que utilizamos y que nos sirven en nuestro desarrollo de la investigación, viene a ser la bibliografía. Ahora, de ese conjunto, yo cito unos cuantos, digamos el 20% de todo lo que revisé. Entonces, el conjunto de todos aquellos que cité, vienen a ser las referencias bibliográficas. Solamente lo que cité, deben estar en las referencias bibliográficas. Y todo lo que está en las referencias bibliográficas, debe aparecer en el interior, en el cuerpo de la tesis, en las citas. Entonces, las referencias bibliográficas son una lista ordenada de todas las fuentes, autores, libros, documentos, recursos, etc., etc., publicadas y no publicadas, pero que fueron citados a lo largo del contenido del informe de tesis. Las referencias bibliográficas dan sustento a lo que se ha argumentado al momento de escribir nuestro documento. Asimismo, permiten a los lectores corroborar la veracidad de las citas. Por ejemplo, tengo una definición, le pongo en el estilo ISO 690, el número, digamos, el 12. Entonces, el autor que está leyendo puede ir al 12, a la referencia bibliográfica en el número 12, encuentra la obra original, busca, y en esa obra debe estar lo que nosotros hemos citado. Bien, las referencias bibliográficas se pueden elaborar en diferentes estilos de citas y referencias. En el caso de la carrera de ingeniería, en general de ingeniería, en la universidad se utiliza el estilo ISO 690. Así que veremos unos pequeños ejemplos de cómo utilizar este estilo de citas. Si voy a citar monografías y libros, entonces debo poner los apellidos, la inicial del nombre, los apellidos en mayúscula, la inicial del nombre, el título del libro o monografía excursiva, la edición, el lugar de publicación, la editorial, año, y el código ISBN, o el código internacional del libro, de la obra. Ahí tenemos algunos ejemplos. Si solamente voy a citar un capítulo de una monografía, entonces, igual, los apellidos, el nombre del autor, en este caso la inicial del nombre nada más realmente, el título del capítulo, y pondremos dónde, en qué monografía está ese capítulo, ¿no? Nombre y apellidos, título recursiva de la obra que contiene el capítulo que estoy citando, la edición, el lugar de publicación, editor, año, numeración, primera o última página del capítulo, y el código ISBN de la obra. Entonces, hay libros que han sido escritos un capítulo por un autor, otro por otro autor, y así sucesivamente. Entonces, si fuera el caso, voy a citar solamente un capítulo, utilizo esta estructura. Bien, si son tesis, si son tesis doctorales, igual, en todos los ejemplos que estamos mostrando, los apellidos van en mayúscula, la inicial del nombre, el título de la obra recursiva, la clase de la tesis, obviamente tiene que ser inédita, ¿no? La institución académica en la que se presentó la tesis, el lugar y el año. No todas las investigaciones son inéditas, más aún ahora que tenemos herramientas para poder verificar las inéditudes, entonces siempre será tesis, bueno, en este caso doctoral inédita, podría ser tesis de grado, tesis de maestría. Un artículo de revista, ¿cómo va? Igual, los apellidos en mayúscula, la inicial del nombre, el título del artículo, que debe estar en cursiva, el título, perdón, el título del artículo, y luego el título de la revista en cursiva, el año del fascículo en que está incluido el artículo, el volumen, o también el número del fascículo. La primera y última página del artículo, y el código ISSN, en este caso es el código internacional para revistas. Si utilizamos mapas impresos, esto normalmente en las carreras de ingeniería se utilizan con alguna frecuencia, entonces se va a utilizar el siguiente esquema. Por ejemplo, en España, el Instituto Geográfico Nacional, es el órgano que hace los mapas, el órgano rector, San Vicente de Raspey, Alicante, el mapa tropográfico nacional de España, y todos los demás datos, como vemos, podemos ahí darnos cuenta de dónde es ese mapa, a qué escala está, de qué edición, en qué año, etc. Entonces, a manera de ejemplo, podríamos elaborar las referencias bibliográficas de esta investigación, titulada Características de los Sistemas de Protección Eléctrica de los Edificios Revidenciales del Distrito de Silica Huaca de 2020. ¿Qué podría utilizar acá? Bueno, tesis, ¿cierto? Tesis. ¿Qué más habré utilizado? Artículos científicos. Libros, ¿no? Sobre sistemas de protección, básicamente. Abundante libros. Y bueno, cualquier otro tipo de material que nos permita desarrollar la investigación. Conclusiones. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. La bibliografía es la relación o lista de un conjunto de libros o escritos utilizados como material de consulta o soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo escrito. Bien, muchas gracias. Los espero entonces en las sesiones de clase.